El Gobierno Nacional dispuso el reentrenamiento de cerca de 5.000 reservistas del Ejército. Este programa, que durará un año, tiene como objetivo fortalecer la seguridad en áreas conflictivas del país, mediante la capacitación de personal especializado. La ceremonia de inauguración se realizó en el fuerte militar Eplicachima, al sur de Quito, y fue presidida por el presidente Daniel Novoa. Durante su intervención, el primer mandatario destacó la importancia de adaptarse a las nuevas estrategias del crimen organizado. Por ello, que apoyamos la formación continua, que se adapte a las nuevas realidades en materia de tecnología, defensa y seguridad. Ustedes saben que hoy los delitos han cambiado. Hoy hablamos de ciberdelitos, de filtración de información en redes, de nuevas formas de espionaje, del uso de dispositivos como drones para el tráfico de drogas, armas, explosivos, y todo ello exige una nueva preparación. Los reservistas recibirán un sueldo de 772 dólares durante su capacitación en un año. El 60% será destinado al ejército, el 40% restante se incorporará a la Fuerza Aérea y a la Marina. Sus tareas incluirán el control de armas, municiones y explosivos, así como también la vigilancia de retenes fronterizos. En la ceremonia, el presidente también abordó temas políticos, incluyendo el juicio político que se lleva en la Asamblea contra la ministra del Trabajo, Ivón Núñez, relacionado con la suspensión de 150 días a la vicepresidenta Verónica Abad por un sumario administrativo. Aquí está el nuevo Ecuador, resistiendo de pie y con fortaleza ante las amenazas y desafíos, no solo de la naturaleza, sino de aquellos que intentan volver para seguir llenando sus bolsillos, a costa de las necesidades del pueblo ecuatoriano. Debería de darles vergüenza que hoy critique a un gobierno que ha hecho lo que ninguno de ellos atrevió, atacar la corrupción de frente. Se toparon con un gobierno que le plantó la cara al terrorismo y a los narcopolíticos. Aunque nos amenacen todos los días, aunque nos inventen mentiras, aunque busquen debilitarnos con juicios políticos, nosotros seguimos avanzando sin detenernos. Para Última Hora, Ecuador, Priscila Villavicencio.